El otro día veníamos charlando con Santi y yo le dije me gustaría para que todos te conozcamos un poco más que traigas por ahí algo que, no sé, un objeto que te guste mucho, algo con lo que te identifique, que te divierta, que le tengas cariño, lo que sea debo agradecer de todo corazón y quiero ese aplauso para este muñeco En realidad compré dos muñecos, este y otro que era un lugar donde te armabas tu propio Muppet y armabas con la ropita que vos querías, los ojos, todo Me parece genial que es casi una media con ojos, ¿no? y es un hit total, no, pero es un halago, es un halago Y nada, me gustan las canciones de los Muppet, cuando era chiquito miraba mucho los Baby Muppet que eran unos dibujitos que de ahí robaron después los Rugrats, quiero que se aclaren, quiero que se aclaren Chorros, chorros, malditos chorros Está todo bien con los Rugrats pero nadie se olvidaron de los Baby Muppets, eso me dolió un poco Bien, alguien chorea a alguien siempre, ¿no? Bueno, es así, es así, es así, es obvio, está todo bien con los dos Solo reivindicar a los Baby Muppets Bien, lo hicimos hoy, vamos todavía